Carta Yo tuve un amor que en mi corazón trazó marcas negras Y de la viruta que allí quedó nacieron mis penas Yo tuve un amor que en mi corazón trazó marcas negras Y de la viruta que allí quedó nacieron mis penas Se rucho para morir angustias de mi alma Se rucho para cortar amor que duele y que daña Carpintero de tu piel, evanista De tu aliento Mi martillo y mi cincel van labrando mi lamento La rumba es en mi taller Mis amigos, mi herramienta Donde estará mi mujer, mi madera y la experiencia Ay amor, qué rico dueles Ayer te vi pasar con él de brazo Y sin que lo notaras, te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste que no lo querías Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena Me voy dejando todo lo que te di Me voy dejando la vida aquí Y me voy llorando en calma Me voy estoy borracho y voy a decir Que nunca pude ser lo que fui Que estoy pagando un karma Pero no quiero que olvides Que yo te seguí hasta el mar Y una canción fue el amor Que nunca hicimos Me voy porque nunca viste Que la luna era mi alma Cuando yo Cuéntales gordito, cuéntales Me voy a decir A lo sumo hace cuatro noches Que no te veo Y me quema la llama inmensa De tu deseo Sé morir Y salirme siempre con vida Yo siempre encuentro la salida Cuando me tengo que ir No sé dónde poner mis ojos Si no en tu cuerpo Y por eso no miro al mundo Si no estás tú Si mi voz no te dice nada Fíjate en ellos Y verás que mi corazón Carga una cruz Si mi voz no te dice nada Si mi voz no te dice nada Fíjate en ellos Si mi voz no te dice nada Fíjate en ellos Me tengo que ir Me tengo Me tengo Me tengo que ir Me tengo Me tengo que ir Me tengo Me tengo que ir Señoras y señores, un aplauso fuerte En la cómica y la percusión Bachito Cardoso Cántala conmigo Ay, San Pedro, amparalo Ay, San Pedro, amparalo Un poquito más, un poquito más Ay, San Pedro, amparalo 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 Ay, San Pedro, amparalo